Lyriful.com Ya no quiero saber más de ti, olvídate de mí, no Tú no sabes que yo soy la que te hace feliz Tú no puedes vivir sin mí, oh, oh Comencemos de nuevo Y olvida todo, pega todo, todo Y hay veces que no me doy cuenta, lo mucho que me quieres Lo mucho que me amas, aguantas Yo sé que fallé, lo siento Yo quiero pedirte perdón Yo sé que fallé, lo siento Yo quiero pedirte perdón No, no me valoras Yo no me valoras Yo no me valoras No, no me valoras Yo no me valoras Lo que veo, veo es que tú estás, ah, confundida, oh, oh Y esto es normal, ah, tú tienes la mente tan grande, tanta maldad Si dejas solida, pasará que tú te bebas con otro No, wey Yo me vuelvo loco Sí Y si perdes la conciencia y la decencia, ten paciencia Repira alto No toques el fondo No, yo Esto ya no tiene solución He llegado a la conclusión Que no sabes lo que quieres Ya yo me harté de esperar Y llorar y llorar Vete y no me busques más Tú me encantas a mí na' más Si me fascinas a mí nada más Tengo tanto amor para regalar Pero es que a veces me mata la desconfianza Yo quiero que te corra la chanza Tú sientes que mi amor no te alcanza Con tan clara que yo estoy claro Que lo pongo atrás y lo mucho cansa Pero en la mente dañate tanta maldad Si te da casualidad pasará que tú te me vas con otro Yo me vuelvo loco Y si perdes la conciencia y la decencia Ten paciencia, respira hondo No toques el fondo Tú no me valoras, no, no me valoras 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 Yo no me valoras, no, no me valoras Yo sé que fallé, lo siento Yo quiero pedirte perdón Yo sé que fallé, lo siento Yo quiero pedirte perdón Joel, Irani, Honduras Eliott, el mago de hoy Yo voy a Alexa, Ferrari Nosotros somos Joel y Randy Directamente desde Puerto Rico, Honduras Live Music Gracias por ver el video